de Santa Marta, la Alcaldía Distrital expidió el decreto 303 firmado por el señor alcalde Rafael Alejandro Martínez, por medio del cual se otorga la condecoración Orden Santa Marta 500 años en el grado Gran Cruz de Oro y Plata Simón Bolívar al Club Unión Magdalena por sus 50 años de haber obtenido el primer título de campeón del fútbol profesional colombiano en su parte pertinente el decreto 303 dice Artículo primero, otórguese la condecoración Orden Santa Marta 500 años en el grado Cruz de Oro y Plata Simón Bolívar al Club Unión Magdalena por sus 50 años del primer título de campeón del fútbol profesional colombiano Artículo segundo, copia de este decreto será entregado en nota de estilo en ceremonia especial que se realizará el día 15 de diciembre de año en curso en el Centro de Convenciones Casa Grande Artículo tercero, el presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición comuníquese, publiquese y cúmplase dado en Santa Marta Distrito Turístico Cultural e Histórico a los 14 días del mes de diciembre de 2018 Hace la entrega al señor alcalde al presidente de la institución mananera, Eduardo Méndez es el reconocimiento que entrega la administración distrital al Club Unión Magdalena Igualmente a cada jugador el alcalde hará entrega en nota de estilo a cada uno de los de las glorias del fútbol del Magdalena que hicieron posible la estrella alcanzada en el año 1968 el reconocimiento lo está haciendo en este momento en la nota de estilo la está haciendo el señor alcalde a cada uno de los miembros de ese glorioso equipo que nos dio tanta alegría y tanta satisfacción hace 50 años gracias